1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ah, 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 ah Y camino despacio y veo todo lento Mientras me olvido de vos Esta circunstancia me ha llevado lejos Olvidar lo que yo soy Amargo y frío pensamientos voy Soy la nada, soy lo que quedo Eso soy yo Soy yo Busqué que fueras el futuro de nada Soñé que estabas de nuevo solo en mi cama Busqué que fueras el futuro de nada Soñé que estabas de nuevo solo en mi cama Esa circunstancia me ha llevado lejos Olvidar lo que yo soy Amargo y frío pensamientos voy Soy la nada, soy lo que quedo Eso soy yo Soy la nada, soy lo que quedo Eso soy yo Eso soy yo Soy yo